¿Qué es la diversidad cultural que hay en Buenos Aires? Hacer un brevísimo recorrido por la historia de la arquitectura religiosa. Digo brevísimo porque ustedes ya tuvieron en el módulo de arquitectura civil un recorrido sobre los principales periodos de la historia de la arquitectura y de la historia del arte universal. Entonces, este cuadro, ustedes lo recuerdan, que hemos visto las distintas etapas de la historia del arte en relación a la arquitectura. Ahora, con un par de imágenes, recordar que la arquitectura religiosa es tal vez el capítulo más importante que tuvimos en la historia del arte universal, desde la prehistoria a por lo menos hasta el renacimiento. Entonces, vamos a ver cómo, con algunas imágenes, si nos remontamos a esa periodización más simplista que hizo Regis de Hebré, la edad del ídolo marcó un protagonismo del arte religioso y, por lo tanto, de la arquitectura religiosa desde la prehistoria hasta la Edad Media. Después, con lo que él llama Edad de la Belleza, también va a continuar el arte religioso con gran importancia, aunque ya como un espacio compartido con otras manifestaciones que no necesariamente sean sagradas. Y luego, siglo XX, vamos a ver que aparentemente el arte religioso pasa a un segundo plano. Bueno, nosotros vamos a demostrar que no es así y que muy por al contrario, el arte religioso y la arquitectura religiosa en el siglo XX fue muy importante, especialmente en nuestra ciudad. Gracias.